Medellín 28 de agosto del año 2019 ¿Qué esperas cambiar hoy? Ay, que me quite tanta, que yo sea más la verdad es que tengo mi negocio y las deudas son las que me agobian y la familia, porque pues mi hija ya tiene harto estudio y nada, consigue trabajo todo esto me deprime Tengo una hija, ¿cómo se llama? Erika Joana Hernández, ella ya vino a estar con usted Erika Joana Hernández, hace como un mes estuvo acá Ok, ¿con K o con C? Con K Erika Así me vino a terapia Y los dos niños de ella Uno de ellos es que, el que le digo que tiene la bajoestima muy muy bajita Listo Lo del dinero allá en el negocio, eso no se puede cambiar aquí porque esto es algo que es psicológico No se Pero que, alguno que me, no se porque yo le volteo por un lado, volteo por otro y nada ¿Y que es lo que vendes? Yo, inicié, siempre vendido calzado Compré y venta de calzado He vendido calzado Pero las deudas me apoyaron mucho, entonces tuve que vender la casa para, para otra vez surtir y, y quedar en paz porque yo no dormía, de tanta pensar ¿Qué más? ¿Quieres cambiar o retirar hoy? No, quitarme todo ese pesimismo que me, que me agobia, sí Y, liberarme de todo, de todo lo malo Pues, yo creo que uno liberando de todo lo malo puede, otra vez emprender en negocios y todo sea fructífero, ¿cierto? Para poder, eh, conseguir lo que, lo que perdí en la casa Si, hasta que eso no es así una magia No, no Y ahora, me tocan con la varita mágica y todo lo malo se fue y ya empiezo a prosperar No, yo sé que, eso, eso va mucho en uno, o sea Es la parte afectiva, la parte emocional Sí, todo Pero hay ocasiones en que, digamos, llega la clientela y no sé por qué, se me va Porque vengas al de tal, al menudeo en almacén Al de tal, en almacén, sí, señor ¿Y dónde te surtes? De Ibagué y Bogotá Y te dan buenos precios Sí, hay más buenos precios Y yo siento que tengo carisma para vender, ¿cierto? Más no sé por qué, siempre es lo mismo A ver qué buenos precios te dan Vamos a visitar aquí un vecino que importa zapatos Sí A ver, ¿a cómo te cobra? Y tú comparas Sí, señora Paremos un momento con el video Eh, los colegas, ¿cierto? Yo, la verdad, no soy egoísta ni nada Me gusta ver un negocio, así no sea mío Me gusta ver un negocio surtido Digamos, allá en Ortega, la vecina del frente Ay, ¿y usted para qué compra eso? Tranquila, de que ahí, de pronto, alguno lo necesite Y esas son las cosas que me incomodan Los vecinos que no No ayudan a la gente, ¿cierto? No lo digo por mí Digamos, tuve una experiencia el domingo pasado De que uno vive de gente del campo Si al campesino le da bien, a uno del pueblo le da también bien Porque uno vive de ellos Llegó alguien Y me dijo que le guardara la cicla Yo le dije, sí, déjela ahí Pues recostaba mi puesto Cuando yo Estaba yo regando Cuando yo comencé a regar La cicla, pues, me estorbaba Entonces yo miré para el frente Y los vecinos del frente No venían Entonces yo Se me hizo mal y colocar la cicla al frente Cuando la señora ahí Que no tenía arte ni parte de ver Dijo, ¿usted para qué coloque eso ahí? Si ese puesto no es suyo Y para eso hay parqueaderos No le contesté nada Pero la vi como tan miserable Porque ella se sirve mucho de mí Yo no necesito de ella, ella se necesita de mí De un plástico, una cuchara, el baño O cualquier cosa Entonces, ¿por qué no sirve a la gente? Esas son las cosas que me incomodan De la humanidad ¿Quién ha muerto que te haya dado afecto? ¿Una abuela, un abuelo? ¿Una tía, un tío? Pues tanta gente que se ha muerto ¿Quién? Dame el nombre Tía... Pero me acuerdo el nombre que él me dio en ese momento ¿O cómo le dicen? ¿Es una tía? Sí ¿Tía Mima? No Murió mi tía Tía, quite la herencia a su sobrina ¿Se le olvidó cómo se llama usted? Ay, qué pecado, sí Mire que ya está eso la memoria Mire la bien tía, es esta La memoria la he perdido Josefina Josefina, mírela Se le está olvidando Egoísta ¿Era hermana de quién? Paterna Hermana y mamá Materna Listo, Josefina ¿Quién más ha muerto? No, así que uno de ellos haya tenido amigos, muchos amigos ¿Qué amigo murió? Eh... Jessy Castro ¿Amigo Jessy? Jessy Castro, sí ¿Cómo se escribirá Jessy? Con Yeyuka Jessy Jessy Ah, Jessy Ahora sí Jessy Jessy Castro Listo ¿Alguien más ha muerto? Sí Eh... Diva Lozada Diva Esperanza Lozada Diva, una señora Diva Esperanza Lozada ¿V? Diva con D Diva Con D y con V Mi amiga Diva Diva Esperanza Lozada Listo, ya con esto tengo ¿Qué más quiere cambiar o retirar hoy? No, suficiente Entonces vamos a comenzar a ver qué sale Hacer un corte en la película ¿Y entonces qué le viste de bueno a Gabriel que ese corazón palpitaba en ese pecho como loco? Tonta que estaba No, él es entrador, me gustan las personas emprendedoras en cuestión de negocios, que no es de pena de nada Si no, trabaja honradamente Y el problema es que él es muy chicanero Y los juegos, juegos de azar No le interesa, no me vendió porque no pudo Ah... Pero él, él va a un casino y él, todo juego, lo apuesta Un poquito más y te juega en el casino Santísimo Dios, sí Imagínese donde lo hubiera perdido Le hubiera tocado a usted irse con Oscar Santísimo Dios, sí No, y de ahí yo no confío en ninguno De la que te escapaste Sí Ya, yo no creo más, solita Bueno, entonces vamos a comenzar Cierra los ojos Dos Cinco Sentada en mi negocio, atendiendo Estoy sentada en mi negocio, atendiendo ¿Estás tranquila? Sí, señor Ajá ¿Y estás con cliente en ese momento? No, estoy sola, estoy arreglando Ah, bueno Arregla que quede bien, porque la presentación es importante Y ahora que estás allá arreglando, ve profunda a otro momento al que te lleva la mente Uno Dos Tres Profunda Otro momento Cuatro Cinco Si era de día O era de noche De día Muy bien ¿Y qué estás haciendo? Recuerdo a mi papá Que hace ocho días estuve con él y lo vi muy mal y entonces Lo estoy pensando Y en ese momento que estás pensando, ¿está en dónde? Palo Cabildo ¿Qué están haciendo? Sentado frente a la mesa hablando ¿Y de qué están hablando? Te pregunto hablando como si yo a mi papá Está estable, estable Ah, bueno Pero prepárate porque en cualquier momento se va Porque todos nos vamos Y tenemos que estar preparados para ese momento Es lo único seguro que tenemos Y ahora Ve profunda a otro momento Uno Profunda Dos Más profunda Tres Cuatro Cinco Dos Quinto Tres Tres Es Tres Tres Centro Si era de día o de noche De día Es de día ¿Y qué está sucediendo? Estoy hablando con mi nieto ¿Y de qué están hablando? Le pregunto por la guardería ¿Y qué te dijo? No me gusta ir, no me gusta ir Ah, es que a los niños les pasa eso Eso es normal en los niños Pero él se va acostumbrando poco a poco Ahora ve profunda otro momento Uno Dos, profunda Tres Cuatro Cinco Cuatro Cuatro ¿Ya estás ahí? Sí, señor ¿Qué está sucediendo? Estoy con un vecino, David Oliveira Estoy con un vecino ¿Y qué están haciendo? No, David le pregunto a alguien ¿Vino? No, no, ninguno ¿Y cómo te sientes? Semi-tres Semi-dobrimida Muy bien Ahora vamos a un momento En el que te hubieras sentido mal con alguien O contigo Contaría hasta cinco Uno Uno Dos Dos Un momento en el que te sentiste mal con alguien O contigo Tres Cuatro Cuatro Cinco Cinco Un momento en el que te sentiste mal con alguien Sí, señor ¿Qué está sucediendo? Estoy en la iglesia ¿Y qué estás haciendo allí? Estoy hablando con una compañera que llama Socorro Le voy a guardar mi Mi cartel y no respondió por ella Me la dejó tirada Al amor se le olvidó Andaba y tú, búscala Al fin y al cabo están en la iglesia No le pasa nada No Pero para eso le hubiera dejó tirada en la silla Ay, ¿por qué no la llevaste? Era muy grande la cartera Íbamos en procesión y me estorbaba Entonces la entregue Pues si a ti te estorbaba para la procesión A ella le estorbaba para la oración Tú te desprendiste de ella Ella también se desprendió O sea, que las dos se desprendieron de la cartera O sea, una cartera muy desprendida ¿Tú la perdonamos? Sí, señor Perdonémosla Es que usted sabe Era una cartera muy desprendida Entonces perdonémosla Y en ese espacio donde estaba la cartera Puedes colocar la procesión O puedes colocar el señor caído O el señor de los milagros Que quieres poner Señor de los milagros Eso, coloca ahí el señor de los milagros Donde estaba la cartera Ahora con el señor de los milagros En tu corazón y en tu mente Ve profunda A otro momento al que te lleva la mente ¿Ya estás ahí? Sí, señor ¿Qué está sucediendo? Estoy frente al Santísimo orándole ¿Y qué le estás pidiendo? Ay, lo es siempre, papito Dios Una casa para mis niños Salud para mí, para los míos ¿Y se la pide siempre? Todos los días Entonces no te lo ha concedido Ni te lo va a conceder Yo siento usted No pierdo más tiempo Imagínese un año Pidiéndole eso siempre Ya con la primera vez que lo pediste Te diste cuenta que no te lo concedió Porque él tiene otras cosas más grandes Más importantes que hacer Él está causando un terremoto en Pakistán Un incendio en la Amazonía Un tsunami en Japón Está causando un choque muy grande En una carretera de California Usted tiene que defenderse por usted misma Y darse cuenta de que si a la segunda vez no le escuchó Es porque está muy ocupado Quiere decir que usted tiene que valerse Con los recursos que le dio Inteligencia, salud, trabajo Usted la tiene que luchar Ver cómo está ocupado A qué hora va a hacer eso Y tanta gente pidiéndole Porque son muy poquitos los que van a dar gracias Son más los que van a pedir ¿No lo perdonamos por no haberte conseguido eso? Sí, don Aurelio Perdonémoslo Y entendamos lo que está muy ocupado Y ahora en este espacio que quedó libre Coloca algo bonito Algo feliz Puedes poner a tu nieto O puedes poner un bosque Un bosque Ah, una belleza ese bosque Con bastantes árboles Animalitos Lagos con agua Cascadas Cascadas Entonces coloca ese bosque bien bonito Y ahora con ese bosque en tu corazón Y en tu mente Ve profunda A otro momento Al que te lleva la mente Y en tu mente Tienes que ser un bosque en tu corazón No, 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 no No, no No, no No ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Ya estoy en la bandera. ¿Y qué están haciendo? ¿Estás usando la bandera? No, la bandera es una vereda de Ortega. Ah, listo. Estás aquí en la vereda, la bandera. ¿Qué está haciendo? Diente para el cabildo. Hay mucho derrumbe. ¿Y tienes afán de llegar? Sí. Bueno, confiemos que llegues al tiempo. O si no, explicas que era que había mucho derrumbe. Avanza un poco más a ver si logras llegar. ¿Lograste llegar? Ya, casita. ¿Y qué estás haciendo? Hay mucha gente. Hay mucha gente. Hablo con los compañeros de cabildo, con el gobernador. Todos los saludo. Maravilloso, que tienes tan bien las amistades. Sabes que eres influyente allí. ¿Y cómo te sientes? Apreciada. Es que eso veo. Entonces sientes apreciación en tu corazón, en tu mente. Disfrútalo. Y ahora con esa apreciación, ve profunda a otro momento al que te lleva a la mente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué estás haciendo? Me dejé a visitar al cuñado que vive cerca. Al cuñado, el hermano de mi exesposo, el segundo. Ajá. Y está él con la familia y la esposa. ¿Y cómo te sientes? ¿Cansada? No, bueno, imagino que él te invita a descansar ahí un rato. Descansa. Descansa. Descansa profundamente. Y ahora que descansas profundamente, ve a otro momento al que te lleva a la mente. Uno, profunda. Uno, profunda. Dos, más profunda. Puede ser otra vida. Otro lugar. Otro cuerpo. Viaja profunda en el tiempo. Dos, más profunda en el tiempo. Cuatro. Cinco. Dos, más profunda. El chills. Ya estás ahí ¿Qué está sucediendo? Estoy bien Viajé para una idea que se llama Vergel Gente que no conozco y otra que sí conozco ¿Y qué estás haciendo allí? Hablando con un vecino De ahí, de la tienda Pero vi en Vergel Ahora que estás allí hablando con ese vecino Ve profunda un momento En el que te hubieras sentido mal con alguien o contigo Triste, enojada o pesimista ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? No estoy dlatego No estoy aquí ¿Qué está sucediendo? ¿Ya estás ahí? Sí, señor ¿Qué está sucediendo? No, señora Que juegue a cadenas Yo le veo, pero Ella es, no sé, no es fiel Pero no le puedo decir nada porque pues Ella manipula ¿Cómo se llama? Melba Guarnizo ¿Melba? Quiero hablar un momento con ella Permítele que se exprese A través de tu mente Voy a contarte una tres y cambias Uno Dos Tres Melba, ¿qué es lo que tú haces? Juega cadenas ¿Y qué tipo de cadenas juegas, Melba? Cadena de dinero Uno aporta Un grupo de personas aporta plata y Se reúne el premio y luego ya no Ah, ya O sea, es como una especie de rifa Melba Sí, algo así ¿Y eso lo inventaste tú? Ella Ella Melba, ¿y cómo es tu relación con Amanda? Regular ¿Por qué? Si ella es cliente tuya Porque está debiendo Ah, pues que tú fías No Ah, pues si no fías Entonces, ¿por qué le fías a Amanda? El año pasado ya estuvo mal Y no me pagó Unas cadenas Y entonces anda cojeando Ah, pues vea Perdón eso de una vez Si así no tiene que cojear Hágale Ella ha sido buena paga Para las otras cosas Las otras cadenas Haga de cuenta Melba que eso se perdió Pero no se va a quedar cojeando Toda la vida Porque Amanda no le pagó dos cadenas Si le ha pagado todas las otras Y además usted No necesita esa plata Melba, ¿o sí? Claro Ah, pues poquita ¿O no? Es poquita, pero Ah, pero nada No le bote más corriente a eso, Melba Hay que dar cuenta Que eso se perdió En un incendio ¿Y así ya no tiene que estar Sufriendo más por eso? ¿O le da más plazo? No, ella la paga hasta marzo Hasta marzo del año entrante Sí Entonces, ¿le hace ese plazo o no? Sí Ah, pues entonces antes Le da el plazo y listo Y es que ya que recibe en marzo del año entrante Termina pagar la cadena Y es que eso se paga Paga diario, ¿qué? Semanal Se paga semanal ¿Sabes que semanal? Amanda te da un abono Sí, señor Ah, ya entendí Bueno, Melba Me despido Porque eso es algo que arreglas tú Con Amanda Eso es algo de dinero Y ella es tu cliente Entonces, Melba Me despido Déjame con Amanda Ahora Amanda Ve profunda A otro momento En el que te sentiste mal ¿Ya estás ahí? Sí ¿Qué está sucediendo? Siempre Nunca me ha gustado la traición ¿Y quién te traicionó? De los dos esposos que tuve ¿Cómo se llaman? Ernesto y Gabriel Quiero hablar con Ernesto Permítele que se exprese A través de tu mente Uno, dos, tres Cambios Ernesto ¿Tú fuiste esposo de Amanda? Sí ¿Cuánto duraste con ella? Veinticinco años Ah, no, ya ustedes eran hermanitos ¿Y por qué terminó esa relación, Ernesto? Te fui infiel O sea, echaste una canita al aire Sí Ah, una canita no vale la pena ¿O echaste muchas? Varias, pero me pillo en una Ah, pero no te pillo siempre en una Las otras no Sí Y además ya llevas veinticinco años con ella Durmiendo con ella Comiendo con ella Teniendo relaciones sexuales con ella Tuviste la hija con ella Entonces no te perdono una canita al aire No Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le pides perdón? Ya quedo así ¿Y estás bien así, Ernesto? Dime la verdad ¿Tú querías Amanda? A ratos Ajá ¿Amanda era fea o linda? Fea ¿Y entonces? ¿Usted por qué se enamoró de ella? ¿Qué le vio bonito? Muy trabajadora Listo, muy trabajadora O sea que era inteligente también Sí Ah, bueno Inteligente, trabajadora Según tú, compensa Lo que le faltaba de belleza física Y aguantaste, según eso, veinticinco años Tenía que ser muy bonita en el otro Cuando todos se duraron Y simplemente determinó Por la canita que echaste al aire Sí Bueno Ernesto, me despido de ti Porque voy a hablar con Gabriel Gabriel Dame tu versión ¿Qué relación tuviste con Amanda? No, quería techo y comida ¿Tú querías techo y comida? Y Amanda ¿Y Amanda qué te dio? ¿Techo o comida? Ambas cosas Ah, qué tan amable Qué tan formal Se ve que estaba muy enamorada de ti Oye, Gabriel ¿Y qué tenías tú Como para que esa mujer Se enamorara Pérdidamente de ti? En el porte Tenía buen porte Tenía buen porte Atlético Sí Deportista Ah, ya O sea que prácticamente Ella pagó por ese porte Techo y comida Sí, ya pagaba Contame, ¿tú qué le diste? No, nada ¿O alguna cosita Tenían ustedes que hacer Por ahí en las noches? No, no Nada Me va a decir a mí Que no hacían nada Y ella le daba Techo y comida Gratis No sé por qué Estaría conmigo Pero No, no Ella no fue mi amor ¿En serio, Gabriel Que no tuviste relaciones Con Amanda? Muy poquitas veces ¿Y las disfrutaste? Yo no Por complacerla Entonces ella ¿Por qué dice Que tú le fuiste infiel? Porque ella quería Que yo fuera para ella sola Ah, pero usted nunca Le dijo que iba a ser Solo para ella Ah, no Déjame, yo le explico Amanda Ya Gabriel me explicó Que él en ningún momento Te prometió Que iba a ser Solo para ti Ese pajarito ¿Que usted ¿Dónde sacó eso? Usted estaba equivocada Dice Gabriel Harto Exacto Entonces no te fue infiel Tú fuiste el que le diste Gratis Techo y comida ¿Te perdona Por haber sido tan boba? Uy, sí Eso Perdónese pues Y prometa no volverlo a hacer Nunca más confío en ninguno No confiar Sí, pero no hacer Lo que hizo con Gabriel ¿Te echo comida gratis? ¿Prometido? Sí Listo, prometido Y ahora vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal con alguien ¿Qué? Ya Bueno Viva T ус T Oh T T T T T T ¿Ya estás ahí? Sí ¿Qué encontraste? Un muchacho que me colabora me robó ¿Lo pillaste? Sí ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre, pero estoy viendo cuando sacó la mercancía del maletín ¿Cómo le decías? ¿Qué apodo le tenías? Porque si usted lo contrató, es porque por lo menos sabe el nombre, la cédula, dónde vive Sí, sé dónde vive, pero el nombre no O por lo menos usted le ha pedido referencias Me gusta mucho trabajar con estudiantes Porque yo fui estudiante y plegaba mucho para conseguir las cosas Y cuando el estudiante me pide a mí algo y yo se lo doy No, yo quiero hablar con él Joven, ¿tú trabajaste con Amanda? Sí ¿Y en qué le colaborabas? Atendiendo ¿Y el dinero lo recibía a quién? Yo le entregaba, cuando ella me pillaba yo lo entregaba y cuando no, pues lo guardaba Ah, qué buen negocio O sea, las utilidades para mí Y la mercancía para ella ¿Y cómo conseguiste ese negocio tan fácil con esta señora? ¿Qué cuento le echaste? Le pedí trabajo y me dio trabajo Ah, sin pedir referencias Nada, solamente confía en mí Ah, no, usted es muy afortunada Pero te pilló Sí ¿Y entonces? ¿Qué piensas hacer ahora que te pilló? No, ya, yo sé que ella no me olvida el trabajo Ah, no, trabajo, olvídese Ella sí es boba, pero no dos veces boba Al perro no lo capan dos veces O sea, que saliste mal salido Sí Bueno, déjame hablar con ella Amanda, ya hablé con este joven Y sí, efectivamente, te robó Pero fue que tú lo contrataste sin pedir referencias Ni quién era, nada Nada Exacto Entonces te perdona por haber sido tan boba Y promete no volverlo a ser Sí Entonces perdónate Y promete no volverlo a ser Y ahora en este espacio que quedó libre Coloca algo bonito Puedes poner a tu nieto Sí Ah, una belleza Coloca a tu nieto Lindo Ahora que no es tan lindo en tu corazón Y en tu mente Ve profunda A otro momento en el que te sentiste mal ¿Ya estás ahí? Sí ¿Qué encontraste? Me sentía mal cuando mi hija me recriminaba ¿Y por qué ha sido tonta con Gabriel? Ah, no, y es que eso es cierto Y usted ya lo reconoció que sí Sí O sea que tu hija tenía razón Déjame hablar un momento con Erika Erika Dame a mí tu versión ¿Cómo era esa relación de tu mamá con ese man? Muy mala Oye, ¿y qué fue lo que tu mamá le vio a ese man? Que se enamoró como loca, como ciega No sé Todos le decían en el pueblo que el Señor le convenía a ella, no Ponía de voz sorda a todo Hasta que, adiós, gracias, abrió los ojos Pues siquiera, porque tú te imaginas, Erika Donde hubieras ido con ese man Oye, Erika, aprovechando esta comunicación ¿Qué quieres tú que tu mamá te perdone hoy? No, ya no, que olvidemos todo No, olvidar no, ¿por qué? Dice, olvidar que ella cometió ese error con ese man No, ella no puede olvidar eso Ni tampoco puede olvidar que tú Les tratabas de que abriera los ojos y no los abría Yo tampoco lo puede olvidar Y olvidar que ese man no te gustaba ¿Por qué? Si tú tenías razón No, Erika, hay nada que olvidar Pero no, no, no quiero Recordarle nada de eso Ah, pues no se lo recuerdes Pero ella no se va a olvidar de eso Pero le quedó la experiencia Para que no vuelva a meter las patas Sí, me ha sido muy tonta No, pues imagínate Metió las patas con un policía Mañana las mete con uno al ejército Puede ser que aprenda la lección Erika, ¿y qué ha vuelto a saber de tu papá? No, ni va a qué ¿Y él te visita o tú lo visitas? No, lo llamo, pero yo sé que estaba mal ¿Y cómo va con tu papá con tu mamá? ¿Se hablan de vez en cuando o no? No, nunca se hablan Tampoco O sea, ¿así le agarró de rabia tu mamá a tu papá? Pues rabia no, pero tampoco la aprecia así como mucho Pero te debiera apreciar a tu papá Gracias a tu papá Estás tú Y está tu hijo Dame, yo le explico a esa Amanda Amanda Si no hubiera sido por Gabriel No, Gabriel no Por Ernesto No estaría Erika Y si no estuviera Erika No estaría tu nieto O sea, que usted tiene cosas para agradecerle a Ernesto Usted no debe tener rabia con Ernesto Que Ernesto tiró una canita al aire, sí Pues que él tenía muchas canas Pero rabia en ese corazón con Ernesto, no Gracias a él tienes a tu nieto ¿O no? Yo agradezco todos los días a mi Dios por mi nieto Por mi hija A mi Dios Y fue su Dios el que se lo mandó ¿Y con quién se lo mandó? ¿No fue con Ernesto? Con Ernesto, pero yo Me entregué en cuerpo y alma a él también Y tenemos trabajo y todo Y él derrumbó todo No, todo no lo derrumbó Todo no Algo quedó Mire y verá que algo quedó Para haber luchado mucho Porque para él Se vino todo al suelo No, todo no Mire a ver qué se vino al suelo ¿Se vino al suelo Erika? La parte material ¿Erika el material? ¿Y ya no se vino al suelo? Sí Ella no pudo seguir estudiando Porque yo no Yo también caí al caer Yo cayó ella Ah, pero ni usted se ha muerto Ni ella se ha muerto O sea que eso puede continuar Sí, hay ahora Eso sí No, no Y si es tan creyente en ese Dios ¿Por qué no le pido a Dios Que le mandara el estudio? Que le mandara buen dinero Buen trabajo Una fortuna No, usted no tiene por qué estarle pidiendo Todo a ese Dios Que usted misma me dijo Que no se lo ha concedido No Es por su esfuerzo Usted ha sido capaz Usted tiene inteligencia Usted tiene belleza Erika también No, no se demerite usted Que lo que usted tiene Lo ha conseguido con su propio esfuerzo Con el sudor de su frente Y usted sabe que es cierto Sí Entonces ahora que te sientes orgullosa Del sudor de tu frente Ve profunda A otro momento En el que te hubieras sentido mal ¿Por qué? ¿Lo encontraste? Sí ¿Qué encontraste? Cuando una señora Que yo creo que era fiel También me robó O sea que estás en medio de dos ladrones Sí, yo estaba soltera Vivía en un apartamento Y era la La compañera del apartamento Y sacó unas hojas Y me las robó Y las empeñó ¿Cómo se llama? Astrid Quiero hablar con ella Astrid Dame tu versión ¿Qué fue lo que te pasó con Amanda? No Ella trabajaba y dejaba todo abierto Y yo Aproveché y entré Y le saqué lo que tenía que sacarle Y ella después Te entiendo la ropa Yo La boleta de empeño Y me la robó ¿Cómo así que te la robó? Sí, Amanda le robó la boleta de empeño Oiga, como es que la robó Y fue e investigó y todo Si eso era de ella Entonces yo la acusé por abuso de confianza también Ah, qué interesante O sea, tú le robas la joya Ella se apodera del papelito que corresponde a la joya Y ahora resulta que la culpable es Amanda Sí Qué interesante ¿Y qué dijo la autoridad? No, me hizo entregarle todo y no más Ah, y no más Es que eso es Y pedirle perdón No ¿Cómo que ah? Si usted sabe que es broma Pero Ella llegó el cuento de que yo le he robado Ay, eso es cierto Es mentiras Es verdad, pero ¿Pero qué? Quería que las cosas quedaran así Y ella no Ah, no, usted sí quería Que no la desmascararan Para usted poder seguir haciendo a las suyas Pero eso no es así Usted se equivocó Yo siendo usted le pido perdón Amanda O quiere que le metan siete años de candela en el infierno por eso Eso le meten siete años Pero si le pide perdón La sacamos de eso Ah, entonces que me perdone Eso sí, hermanito Pídale perdón Amanda, ¿la perdonas? Sí, yo la perdono Eso, perdonémosla Y ahora con ese perdón Ve profunda A otro momento En el que te hubieras sentido mal Red rhin expected de haber Está wow Sí, vorén Hlorido Punto Bien 수도 Estoy bien Hlorido ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Yo tengo un hermano. Llamo a Luis Fernando. Yo lo ayudé para el negocio y ahorita es el peor enemigo mío allá en el pueblo. Quiero hablar con él. Luis Fernando, dame tu versión. ¿Cómo es tu relación con tu hermana Amanda? Mala. ¿Por qué? Si yo sea bueno, pues yo me quedo sin clientes y ella coge todos clientes y no puede ser así. ¿Por qué no le reparten los clientes amigablemente? No, porque este pueblo es pequeño. Pues estabas para otro pueblo. ¿O es que Colombia no tiene más pueblos? No, ya estoy radicado acá. ¿Y ella también? ¿Entonces qué van a hacer? Que ella mire lo suyo y yo mire lo mío. Ah, bueno, eso sí me parece muy justo. Hasta ahí estamos de acuerdo, muy justo. Que tú mires lo tuyo y que ella mire lo de ella. ¿Entonces dónde está el problema? No, yo no quiero saber nada de ella. O sea, desde tu punto de vista no hay problema. No. Mira lo tuyo y ella que mire lo de ella. Listo, ahora quiero hablar con ella. Amanda, Luis Fernando dice que él no ve problema, que él está mirando lo de él. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tú miras lo tuyo? Sí. Ya con él no... Él ya murió. Murió el cuerpo. Él es tuyo, pero él es espíritu. Déjame otra vez hablar con él. Y Fernando, no me has dicho que ya tú no estás en este plano material. Entonces, ¿le pides perdón a tu hermanita? Sí, le pides perdón. Eso sí es bonito, para que se pueda ir a la luz. Y me despido. A que sigas tu camino. Déjame con tu hermanita. Ahora Amanda, ve profunda a otro momento en que tú hubieras sentido mal. ¿Qué encontraste? No, no encuentro nada. Qué rico. Entonces, vamos a buscar tristezas. Busca por todos los rincones de ese corazón. Esa mente. ¿Encontraste alguna? Sí. ¿Qué está pasando? Vea, mi papá tan decaído, tan vuelto nada. Tu papá no es que esté vuelto nada. Es el estuche, el cascarón, el cuerpo. Es como yo ser una persona bien apuesto, como un tarzán, corpulento, pero mi vestido está todo ajado, todo roto, vuelto nada. Es el vestido, yo no. Yo tengo una figura atlética, parezco Superman. Entonces, no se puede confundir el papel de un regalo con el regalo, es distinto. No se puede confundir el cuerpo, no se puede confundir el cuerpo con el ser. Está muy acabado. El cuerpo, sí. Vea, vamos a preguntar a la tía Josefina qué opina. Salúdala. Hola, tía. Josefina, te hago dos preguntas. ¿Tu sobrina Amanda es fea o es linda? Bonita. Díselo. ¿Y es inteligente o tonta? No, inteligente. Dígaselo también. Inteligente. Oye, Josefina, estamos hablando de el papá de Amanda. Amanda, ¿qué le quiere decir Amanda? Que está enfermo. Ajá. ¿Y qué le aconsejas a Amanda? Te cuide los pocos días que le quedan. Esa es. Lo dijiste muy bien. Los pocos días que le quedan a ese cuerpo. Aprovechando que estás aquí, Josefina, tú que conoces a tu sobrina mucho más que yo, ¿qué le aconsejas? Que sea guerrera, valiente. Más de lo que es. Sí. Eso ha sido desde joven. Guerrera y valiente. Pero tonta. Uh, tonta. Ay, qué contradicción. Hace un momentico me estabas diciendo que tu sobrina es muy inteligente. Te contradeciste. Te contradeciste. Me dijiste que es muy linda y muy inteligente. Sí. Y ahora estás diciendo que es una guerrera luchadora. No, se van a manipular por la gente. Ah, eso sí es distinto. Y se enamoran de unos hombres, Josefina, que yo no sé qué es lo que les ve. Pero se enamoró el otro día locamente de un tal, creo que Gabriel se llamaba. ¿Tú te enteraste de eso? Sí. ¿Y qué le pasó a tu sobrina, Josefina, contame? No, él la manejaba como quería. ¿Como un títere? Sí. Ella no sé dónde estaría. No, pues toda tragada de la tierra. Enamorada. Ciega. Y eso que Erika le decía que abriera los ojos, pero tu mamá como que mal lo cerraba. Es que tu mamá, la mamá de Erika, mal lo cerraba. Josefina, antes de despedirnos, ¿qué consejo le das a tu sobrina? Que ahora ven los ojos y mire a quién trata. Listo. Yo voy a leer lo que tu sobrina me dijo, a ver qué le aconsejas. Pesimismo. Hay que retirarle eso, pero ya más tarde es tarde el pesimismo a tu sobrina. Hay que retirárselo inmediatamente. ¿Se lo retiras? Sí. Hágalo pues, mientras yo tomo café, retirale eso a tu sobrina. Bien. Y donde estaba el pesimismo, coloca lo contrario. Optimismo. Animismo. Positivismo. Alegrismo. Y mucho de lo mismo. Que a partir de hoy tu sobrina Amanda sea la más feliz de todas las Amandas. Así sea. Hágale pues. Dale la orden a su sobrina. Dale la orden a su sobrina. Y donde manda tía, no manda sobrina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Listo? ¿Me dices cuándo, Josefina? ¿Qué pasa? No, estoy aquí mirando a Josefina y veo que ya todos los puntos que tu sobrina quería tratar, ya los trató. Pero tú la conoces más que yo, tú la conoces por todas partes, por todos los rincones. ¿Qué consejo le das? ¿Qué iba feliz? Entonces coloca de mucha felicidad por todos los poros, por todas partes a tu sobrina. ¿Listo? Sí. ¿Josefina, consideras que tu sobrina ya está preparada para regresar y comenzar desde ya mismo a disfrutar con alegría el resto de su vida? ¿Te encargas tú de despertarla bien contenta, bien feliz? Sí. Bien, yo espero aquí entonces que tú lo hagas. Gracias. 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 Thanks. Gracias. Gracias. Buenos tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué retías? Ya amaneció. Ya amaneció, sí. ¿Sabes que dormiste toda la noche? ¿Y cómo te sientes? Ay, descansada Sí ¿Como nueva? De verdad Espere que estamos grabando Ah Porque te voy a hacer la pregunta que le hago a todas las que Dígame A todas las que están descansadas les pregunto lo mismo Dígame ¿Permites compartir la experiencia? Claro, si hay que compartirla Lo bueno es que comparte Bueno, vamos a compartirla Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019 Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva Dictado por Aurelio Mejía Acabamos de terminar una terapia muy bonita Que ya van a ver ustedes su desarrollo Hoy es el día de clausura Es un grupo muy bonito que se ha formado Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos A que sigan en YouTube Todos los videos Que le den like Posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México Impartiendo cursos y terapias Y en Chicago también en octubre Para información Llamar al personal de contacto En este caso Yo, Erika Ortiz Estoy encargada de México y Estados Unidos Se pueden contactar Al 0052-984-214-1492 En España, Jorge Puyana En Colombia y en otros países Se encontrarán los datos en nuestro sitio AurelioMegía.com También pueden ver videos De terapias En el sitio de YouTube Hipnosis y sanaciones Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada Mañana y de otro lugar del mundo Estamos en la ciudad de Ojus En Dinamarca, Europa 24 de junio del año 2019 Compartiendo con ustedes experiencias En el campo de la hipnosis introspectiva Los invitamos a las próximas visitas Que va a estar Aurelio Será en México Estados Unidos Ahí podéis visitar la página web Sobre todo en lo que es la agenda O cursos Además de la sección de videos En canal de YouTube Pero os invitamos a que participáis En los cursos Que se están realizando En cada una de esas ciudades Hay cursos El curso básico Que es el de tres días O el curso intensivo y práctico Que es el de cuatro días Estáis invitados A hacer el seguimiento Invitar a personas que les pueda interesar Y os esperamos Y os esperamos Hasta pronto Bueno, para los que no saben Cómo se escribe en danés Ojos Ahí lo tienen Despedimos Hoy desde Ojus Dinamarca Hace unos pocos días Lo hicimos En Granada España Y la semana entrante Estará en Nantes Francia También allí Impartiendo un taller Y consultas